¡Hola, hola! Aquí Pedrillo, bienvenidos al canal. Si quieres jugar en un servidor de Minecraft en la versión 1.17, está de enhorabuena porque Origin Realms ha sacado una nueva update y ya está disponible para esa versión. Bueno, no es que esté disponible para esa versión, ya se podía entrar en la 1.17 y en la 1.17.1, sino que ahora el juego está basado en esa versión. Es decir, ahora en los mundos de recursos podremos encontrar cosas de la 1.17, incluyendo las cabras y los ajolotes, por ejemplo. En el caso de las cabras, las podremos encontrar aquí en el bioma de Taiga porque en la generación del mundo de recursos, pues no va a haber montañas de momento, así que lo que han hecho ha sido poner que la generación de las cabras se lleve a cabo en el bioma de Taiga. Y aprovechando que han sacado este parche para actualizar a la 1.17 de Minecraft, según se indica en la nota del propio servidor de la web de Origin Realms, se ha desplegado un nuevo sistema de generación de mundos. Es decir, ahora los mundos de recursos se generan utilizando otro método, otra programación, por así decirlo, y nos avisan de que ahora podremos encontrar un terreno un poquito diferente. Por lo menos los que estemos habituados a este server, pues lo he dicho, podremos encontrar que la generación del terreno es un pelín distinta. Por cierto, aquí tengo un globo, voy a pillarlo. Ahí está. A ver qué me ha tocado. Bueno, un libro y un helado. Ojo que aquí me ha encontrado este señor por aquí por recursos. Creo que se está haciendo una casa en recursos y todo. Increíble, la gente se hace casas en recursos. Obviamente no hace falta recordar que los mundos de recursos se resetean cada cierto tiempo. O sea, construir aquí ya sabes lo que pasa. Bueno, y aquí hay una auténtica fiesta de gente. Bueno, recuerdo que no hay PVP en recursos, con lo cual podéis ir tranquilos que no os van a pegar, no os van a quitar vuestras cosas. Si os caéis y morís, pues obviamente sí que pueden pillar vuestras cosas. Pero no os pueden atacar. Como veis, no hay PVP, ¿vale? Y por supuesto, ni qué decir, tiene que los biomas personalizados de Origin Reams, por ejemplo, la sabana que sabéis que está personalizada, el pantano, las setas esas moradas de los bosques de madera oscura, etc. Pues todo eso sigue como está. Lo que ha cambiado en sí mismo, según nos cuentan, es la generación del terreno, la forma que tiene el terreno. Mirad qué chula la sabana. La verdad es que me encanta cómo quedó la sabana. Hombre, otro globo. Voy a encontrar más globos grabando este vídeo que cuando salgo expresamente a buscar globos. Por cierto, que otra cosa que traen en esta update, la 0.11.0, es que han rescatado las crate de cosméticos especiales de verano. Es decir, la Summer Crate. Parece ser que a la gente le habían gustado mucho esas crate, y lo que han hecho ha sido que las han rescatado hasta el día 17 de agosto. Este mensajito nos sale al entrar, pone Hola, debido a la popular demanda, las Summer Crates han vuelto de forma limitada. Estarán disponibles hasta el 17 de agosto. Pues ahí está, por si os interesa. Y bueno, pues el resto de cosas en este parche. Arreglo de bugs, mejoras varias, etc. Por cierto, los cambios en la generación de terreno que tienen que ver con la 1.17 se aplican en el mundo recursos, pero no en los real, no en las islas o en los terrenos privados de los jugadores. Aquí, de momento, la generación de terreno va a seguir basada en la 1.16. Os recuerdo que si queréis saber más de este server, tengo una serie en el canal, os dejo el enlace en la descripción y por aquí arriba en una tarjetita. Pues nada, a disfrutar de un server en Minecraft 1.17. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis el like, suscribiros al canal si es que no lo estáis, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.